Yo sé que ha sido un año duro para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza celebremos porque llegó Navidad ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Venga, amigo! ¡Gozaremos mucho más! En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios sin saber De su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer Y al nacer no pełen pero no llenar Y al nacer no down Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, para qué si así es la vida